Amigos ciclistas, buenas tardes. Esta es una petición que le estamos haciendo al alcalde de la localidad de Suba. Hoy, julio 6 de 2020. Solicitándole que se conecte la ciclorruta de la calle 139, que por cierto quedó espectacular. Que se conecte desde el CAI de la Gaitana hasta el puente de Guadua. Esa ciclorruta debería conectarse a través de la Alameda de la Gaitana. Y coger la vía principal de la Toscana, Lisboa. Primero por seguridad de los ciclistas. Segundo, dado la cantidad de personas que usamos a diario esta vía. Y los ciclistas estamos expuestos al vaivén del transporte público. Y como van a ver ahorita, son miles de personas que estamos entrando y saliendo de Suba por atrás de Lisboa. Esta es la entrada, la salida, perdón, de Suba a Lisboa por la calle 80. Aquí hay una problemática que hay muchísimos ciclistas que no respetan la vía única. Dale. Y mi propuesta es que desde la Alameda de la Gaitana se conecte esta ciclorruta a través de una de estas vías. Lo cual es muy viable. Mire, aquí es una vía en sentido hacia el oriente. Y los ciclistas no la respetamos. Eso se volvió también un parqueadero ilegal que forma trancones a todas horas del día. Por aquí entra la mayoría de ciclistas en contravía. Y está el puente de Lisboa sobre el río Juan Amarillo. El cual se convirtió en un embudo para los miles de ciclistas como vamos a ver ahorita. Los ciclistas por obligación deben coger el puente vehicular porque no tenemos opción. Porque aquí la ciclorruta se acaba. Y el embudo aquí de ciclistas. Son miles de personas que entramos a Suba y salimos por la ciclorruta de Lisboa. La cual se convirtió primero en un peligro por los carros, por inseguridad. Y por el embudo, por la falta de infraestructura física. Por eso pedimos que esta vía, esta ciclorruta, se conecte a la calle 139. Desde el puente de Guado, o sea, desde el río Juan Amarillo. Que es esta ciclorruta. Y lo mismo, que la calle 139 se conecte desde Centro Suba. A la ciclorruta permanente o la avenida Suba. Esta es la petar, el cortijo o salitre. Aquí es el desembocador del río Juan Amarillo. Miles de ciclistas entrando por minuto a Suba. En horas de la tarde y por la mañana saliendo. Tengo igualmente números grandísimos para evitar este trancón que se forma aquí. Desde Suba a Lisboa hasta, no, inclusive desde la calle 139. Para tomar el puente de Guado. Es un trancón inmenso. Sabía, ya no da abasto. Lo mismo que la ciclorruta que no existe en Suba a Lisboa. Entonces agradecemos, doctora Claudia López, comunidades de ciclistas. Y espero tener apoyo de ustedes. Gracias, adiós.